Marco, hemos venido porque habíamos hablado días anteriores con Mauda sobre lo que era la puesta de colocación de sus dientes. Usted nos había dicho que con 3 mil pesos ajusta. Con 3 mil, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted desea ponerse? Bueno, yo las coronitas, o sea, el puente con las dos coronitas. ¿El puente con las dos coronitas? ¿Va a ir a Zabá? Sí. ¿Va a ir a Zabá? Tendría que ir a Zabá. Ok. Yo quiero escuchar a Mauda. ¿Cómo está el asunto? Mauda, al final, ¿va a aceptar que Marco se ponga las coronitas o qué? No acepto eso. ¿Ah? No acepto eso. ¿Cómo hacemos en este caso entonces? Tal vez que acepte la esposa que tiene el trujillo. Yo no acepto a Zapaja. ¿No va a aceptar? No, que acepte la esposa de él que tiene el trujillo, por lo menos yo. Bueno, gran problema me estoy metiendo entonces, pero bueno, yo voy a cumplir. Con lo que me dijeron, ¿verdad? Quiero primero darle 500 pesos, miren. Agárralo ahí. Agárralo ahí. Ello se los manda la amiga Leslie Godoy, desde Nueva York. ¿Qué le dice a Leslie Godoy? Bueno, gracias a ella. Gracias a ella. ¿Ella es la que le manda el dinero a Marco? ¿Qué le va a decir usted a ella? ¿Ella es la que le mandó el pisto para que Marco le ponga los dientes? Gracias a ella. Ajá, y con lo de Marco, ¿qué le va a decir? Que Dios lo siga bendiciendo porque me es fácil hacer pisto allá en Estados Unidos, como cuenta la mamá de Cataina. No es fácil. Se trabaja duro, ¿verdad? Sí, dijo, no era fácil. ¿Verdad? Sí. Ajá, y sobre los dientes, ¿qué le va a decir a ella? ¿No le dijo nada? No, que le ponga dientes blancos. Que le ponga dientes blancos y quiere. ¿Por qué? Porque sí. Porque sí. Bueno, yo no sé, ustedes sabrán lo que van a hacer. Una opinión. Ajá. Una opinión sartita. Ajá. Que si la esposa que tiene en Trujillo quiere que le pongan los dientes tieros, pues que ella opine, porque ella sí es la verdadera esposa que tiene. Yo no soy esposa de ni mierda. No, pero tiene que contar con lo que usted diga, pues. Ah, que cuente con lo que diga, pero a mí no me importa. ¿Por qué? Porque yo sé lo que ha hecho conmigo. ¿Y qué ha hecho con usted? Muchas cositas feas. ¿Eh? Muchas cositas. No, no creo. Bueno, entonces. Bueno, me ha traicionado demasiado. Por eso él nunca caminó conmigo. Porque él sabía lo que andaba haciendo en la calle. Pues sí, por eso. Porque caminando conmigo, a ver si se voy a echar con una porque la agarro a pija. O sea que a él le gusta andar solo. Solo. ¿Por eso? Por eso él solo camina. Porque él sabe que yo le puedo agarrar a pija cualquiera. ¿Por eso quiere usted andar solo? Ajá. ¿Y qué mensaje usted para esa mujer que se mete con hombres casados? Pues es lo que macos tiene, 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 tiene mujer. ¿Le mande un mensaje a la mujer de Trujillo? ¿Mm? ¿Le mande un mensaje a esa mujer de Trujillo, hombre? Dígale que respete. Pues sí, ella, 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 ella ya no respetó porque el que se mete, se mete con un hombre ajeno, la muerte es que busca. La muerte busca, porque así es. No, no crea que, porque yo me he sentido, me he sentido conmigo, me he sentido de herida. No, 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 pero yo creo que Kilimaco no es nada, va a ser, va a ser chisme, hombre, no que digamos de chisme. Dígame, yo soy de chisme. ¿Ah? Yo soy de la verdad. No, yo no digo que usted sea chismosa, yo digo que la gente que está enviando esas cosas. Porque, porque cuando yo estoy en la casa, a las 11 estábamos haciendo almuerzo, cuando ese hombre llegó y dijo, ando buscando a Juan Kilimaco, dijo que lo ocupo de emergencia, de que está la mujer pariendo en el hospital. Y entonces, dijeron, dijeron de la vuelta, se vino a la mierda el hombre, en una moto roja. Sí, y es el cuñado de él. Los hermanos míos no valen ni verga para él. Tengo cuatro hermanos varones, los hermanos varones para él no son cuñados de él, son los de Trujillo, los meros cuñados de él. Ese gordo pisado que vino a la casa, es maldito, perro, pues puta. ¿Ah? Que yo sepa que la mujer esa no tiene hermanos, no tiene hermanos que tengan a moto. Que yo conozca que tenga hermanos que tengan a moto, no tienen a moto. ¿Pero no conociste que tiene a moto? No, lo que sí sé es que la mamá de ella, tiene un hijo en Estados Unidos, y uno que está preso, ella misma lo metió a preso. O sea que son mentiras en pocas palabras. Sí, pocas palabras pueden ser mentiras porque la señora esa no tiene hermanos varones que tengan a moto. Ese señor que llegó en esa moto a buscarme a mí. No era ni señor, era un joven. Es algo falso eso porque yo me consiento limpio que yo no tengo mujeres embarazadas en la calle. Y si así fuera usted lo reconociera, ¿verdad? Sí. No anduviera con cuadros, no echara para atrás. Sí. Pues así como él a mí no me... Ahí tengo todos los hipotes. A mí me acostaron a poder apuntar de vender yuca. Y él aquí se quedaba emborrachándose aquí en Tocoa. Y se iba para Zamora bien bolo. Hasta una toalla puta llevo una vez. Donde volvían las mujeres. ¿Era eso? Y yo todavía con aquello que todavía... Yo no creía que él era así de sinvergüenza. Paga mal. Es un paga mal. Así le va a pagar mal a la que dice que se lo va a llevar para Estados Unidos. Le va a meter la pija a otra mujer estando con ella. ¿Quién no se lo lleva entonces? ¿Quién no se lo lleva entonces? ¿Que quede basura? No. El basurero. ¿Que quede chiflando en la loma? Quede chiflando en la loma para que se abrile. Escucha, Mauri. ¿Y cuántos años de estarle aguantando a este hombre usted? No, pero yo le aguanté pijazo de años. ¿Cuántos? Bueno, yo estaba joven cuando eso. Estaba joven. Yo estaba bien. ¿Cuántos años? ¿Ah? Como 23 años tenemos que estar juntos. ¿Como 23? Sí. Ahora ya me. ¿Usted todavía la quiere? Sí, como es la mamá de los hijos y yo por eso... Sí, sí, sí. Siempre la quiero. Sí, sí. Siempre la quiero. ¿Sabes por qué? Por mi solar y mi casa. Por eso me querés a mí. Ah, por interés. Por interés. Por interés. ¿Por interés era? Pero de corazón. Está lejos. Por interés, ¿no? Es por interés. No, papá. Está difícil la situación. Está muy difícil, ¿verdad? Pero bueno. Bueno, lleva dos días de estarse emborrachando. Hay unas cantinas. Y fue cuando yo me empergué y me fui a... Me fui para el Villarach. Allí a que me dieran caguamaqueos y me puse también a Mazorca. ¿A Mazorca? ¿De excepción? Sí. Y de ahí me fui para la mona y juntando latas y de luego de que me dieron otras dos caguamitas, yo me las bebi. Ya andaba más inundas. Bueno, entonces agradecerle a Leslie Godoy por los 500 lempiras hasta Nueva York. Muchas gracias, díganle. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a... A Leslie. Leslie Godoy. Leslie Godoy. A la amiga Leslie Godoy hasta Nueva York. Hasta Nueva York. Muchas gracias por esos 500 lempiras. Muchas gracias por esos 500 lempiras. ¿Ya les sirven de algo, ah? Pues a mí sí. ¿Señenlo ahí? Ah, ya los metí ahí. Déjanos ahí. Tienes bien guardados. Dios mío. Bueno, está fea la situación. Maco, entonces, Maco, lo prometido es deuda. El que se compromete tiene que cumplir. Lo habíamos hablado que iba a ser en abril, ¿verdad? Que íbamos a hacer eso, pero se nos han adelantado los planes y yo les voy a traer este dinero. Cuéntenlo ahí. Cuéntenlo cuánto hay. 500, 2,000, 2,500, 2,000, 3,000. 3,000 pesos para que se vaya a poner el puente y la coronita. Gracias a Lesslie Godoy. ¿Qué le dijiste a Lesslie Godoy a usted? Gracias a... Bueno, Yerby y con Ever, ¿cómo estamos? Espérame, 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 dígame. Gracias a Lesslie Godoy por este dinerito que me ha mandado porque yo lo que ando necesitaba para poner mi coronita o mi puente puesto. Con las dos coronitas que estaba enviándolo ponérmelo porque aquí la necesito porque hablándolo la mera neta y es que el que ya lo necesitaba para ponérmelo porque tengo muy vacía la dictadura y aprende pues. ¿Y cuándo va a ir a poner la coronita? Pues yo pienso ir mañana, hoy es lunes, mañana es martes y tendría que ir el miércoles. ¿Digamos que ir de jueves a viernes? Ah, no, no, le miento. Mañana es martes, mañana tendría que hacer la venta para salir el miércoles. Bueno, el jueves tendría que ir allá. Bueno, pongámoslo bien. Usted iría de jueves a sábado a ponerse la coronita a Zabá. ¿Por qué Zabá nos dice? Porque Zabá es más barato. Sí, es más cómodo allá. Zabá es más cómodo porque yo cotice el precio acá y acá es muy caro. Entonces sería de jueves a viernes que usted estaría colocándose las coronillas. Sí, de jueves a viernes. ¿Y con Magda no va a tener problemas porque se las ponga? No, porque problemas no tienen que haber porque yo me las pongo porque yo las necesito. Pero se me va a la mierda contra su mujer. ¿Cómo? Se me va a la mierda contra su mujer. ¿Por qué? Ya le dije yo ya que se vaya la mierda contra su mujer. ¿Por qué? ¿Por qué ponga las coronitas? Sí, que se vaya. No. Que se vaya para allá cuando tiene su mujer. Para que la mujer lo mire re bonito. Es que para usted que... Eso es lo que yo quiero, que lo mire bonito a su mujer que esté allá. No, a usted que... Pero conmigo ya está rojo. Yo conmigo ya no tiene que ver nada. Reacciones de nada. Porque yo no soy una prostituta como esa mujer que se puso a buscar para ponerle hijos. No, pero ¿y para usted que se va a poner guapo? No, ni pija. ¿Ah? Ni pija. Sí, ya me pago mal. Y que le paga mal. Es la muerte que le toca. ¿Por qué la muerte? Porque la muerte le toca pues. ¿Por qué? Porque puta anda pagando mal. ¿Ah? O sea que más paga el diablo lo que le sirve. Más paga el diablo lo que a uno le puede servir. Ah, ¿usted cree que es uno pendejo? ¿Ah? A la quien manda su voz. Usted se va a poner los dientes no por otra mujer. Se lo va a poner porque lo necesite y quiere verse pollón, ¿va? Sí, porque lo necesito. No es porque me mire... Más guapo la otra mujer, ¿va? Sí, más, 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 más mejor otra mujer porque lo necesito. Si yo tuviera mis dientes buenos, pues no, ni me los quitaran ni me los mandaban por eso. Porque teniendo lo bueno es un de más. ¿Así de fácil es entonces? ¿Los necesita y por eso se los va a poner? Sí. Bueno, entonces agradecer a Leslie Godoy porque Leslie Godoy le ha mandado ese dinero y el cual usted pues, gracias a Dios, va a tener su incentivo. Sí, gracias a Dios que yo voy a tener mis dientes, mi puente y ya mis dientes ya a fines de esta semana creo. Y le agradezco a Leslie Godoy por ese dinerito que me ha mandado y me ha brindado. Y las bastantes ayuditas que los ha hecho y por todo. Muy agradecido con ella y Dios que me la guarde y que le rinda más su dinero, su trabajo. Que Dios la bendiga grandemente. Usted, o sea, esto es noticia buena para usted. ¿No pensó que tan pronto le iban a mandar ese dinero, verdad? No, no. ¿Qué dijo usted cuando miró el dinero? Claro, cuando yo le dije que ya estaba listo ya para sus dientes. Dije yo, pues ya estuvo, ya me voy a poner mis dientes. ¿Pero no cree que va a ser problema con Magda porque pongo dientes? ¿No mira a tirar piedradas a mí después? No. ¿No ir a meter problemas conmigo? No. ¿A tirarle agua caliente? No. No. Él es que tiene que irse con su mujer. ¿Ah? Él tiene que irse con su mujer. ¿Así de fácil? Sí, de fácil. Tiene que irse con ella. Ella lo necesita, yo no la necesito. Ella sí. Ella sí necesita a su esposo. Yo no lo necesito. Así de claro y sencillo. Porque un hombre tiene que respetar el día que se metió con una mujer a respetar el calzón. El calzón que Dios le regaló. No ir a lo que él hizo. Es lo que a mí no me gusta. Y es que no me gusta la mierda. Que jueguen conmigo. Con la inidad mía. ¿Ah? Con la inidad mía. Porque jugó con la inidad mía demasiado. Primero se pisó a Maribel. Ah, después de Maribel se fue a pisar a esa puta que digo del chorizo que diente de oro. Y después la de Igenarto. Después esa otra condenada de Trujillo. Si son cuatro que se ha hartado. ¿Ah? Es un mal inrespeto. Esta perro entonces. Está bien complicado esto. Bueno. Venir a decir todavía. Venir a decir que a mí me quiere. Me quiere. Ja. Hombre. Con cuchillazos. Cuchillazos sí me quiere. Correcto está. No, me mago. ¿Está yo que esto entonces, hermano? Esta perro esto. Esta perro es esta Dios. Es como Jepin que tiene aquel cogerazo y le voy a ir a pagar mal con otra. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Suficiente cuero, ¿verdad? Suficiente cuero. ¿Es cuerazo? Es cuerazo. ¿Y dijiste que es cuerda? ¿Es cuerda? ¿Ah? ¡Cuerazo! ¿Qué bonita? No más nada. ¿Cómo Jepin va a ir a acostarse con otra y venir a decirle? Fíjate que yo me pidió acostar con otra. Es para que lo agarren a... ¿A chancletada? Sí. Bueno, nos vamos entonces, Marco. Saludar a todos los que nos miran entonces. Gracias a vos. Muchas gracias a Leal y Godoy entonces. Muchas gracias a Leal y Godoy. Saludos. Saludos hasta... Hasta Nueva York. Nueva York. Saludos. Saludos para Jepin y Godoy.